Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un gratin de vegetales, ideal para llevar de lonche o comer en casa, muy saludable, mucha verdurita que necesitamos comer. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga para imprimir la receta, pero les voy a comentar que es lo que vamos a requerir. Una taza de chícharos frescos, estos están crudos, o sea no van cocidos, son de los que están cruditos todavía. Unos 200 gramos de queso manchego, este va a ir rallado. Una papa va pelada y cortada en cubitos pequeños, no grandes, pequeñitos. Dos elotes desgranados, si lo compran ya desgranado, así crudo, son más o menos una taza y media de elote desgranado. Una zanahoria que va pelada y picada también en cubos pequeños. Dos chiles poblanos, tres huevos, una cucharita de sal, unas tres cucharadas de crema de leche de vaca. Un cuarto de cucharita de pimienta, un cuarto de cucharita de nuez moscada y tres cucharadas de mantequilla para poder engrasar nuestro molde. Primero que nada asamos los chiles sobre la lumbre directa de la hornilla hasta que estén bien asados pero no quemados. Los metemos dentro de una bolsa de plástico con un poquito de sal y los dejamos que suden un ratito. Les retiramos la piel quemada mojándonos la mano dentro de un tazón para enjuagarla cada vez que sea necesario. Los desvenamos, los cortamos en tiras y reservamos. Cocemos las papas, las zanahorias y los elotes en un agua hirviendo durante siete minutos o hasta que estén un poquito suaves. Escurrimos y las reservamos. Engrasamos un molde grande o moles individuales con un poco de mantequilla. Los reservamos. En un tazón mezclamos los vegetales, el huevo que ya batimos ligeramente con la crema, la nuez moscada y la pimienta y la sal. Vaciamos la crema sobre las verduras y también el queso rallado. Mezclamos muy bien, colocamos en los moldecitos o en molde grande y horneamos durante 20 minutos a 350 Fahrenheit, 175 centígrados o hasta que se quede doradito y ya cocido. Así de fácil es preparar este gratín de vegetales, pero quiero aprovechar para decirles que bajen su app de Cocina y Comparte. Esta la pueden bajar en Android o en iPhone, cualquiera de las dos versiones. Y aquí vienen todas nuestras recetas, las que están en la página de Cocina y Comparte. Y aquí mismo pueden hacer su lista de super y todo lo que hace la página, buscar con filtros, etc. Luego les enseño bien cómo usarla, pero bueno, un recordatorio que bajen su app. Y vamos a probar ahora sí qué tal nos quedó este gratín de vegetales. Pues lo adorné así bien bonito. Vamos a ver qué tal. Qué sabroso. El chilito poblano se lo puse a un ladito porque así es opcional. Si no quieren que pique, no lo ponen y además se ve muy bonito adornado. Si les gustó esta receta, denle manita para arriba. Les dejo la liga para suscribirse al canal de Cocina y Comparte.com. Ahí mismo en Cocina y Comparte encuentran la liga para bajar el app si quieren. Tanto de Android como de iPhone. Y bueno, síganos en Google+. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!